Bueno, estoy con una mujer que yo respeto muchísimo, muchísimo, la veo peleando por televisión, es una amiga, ella tiene la puerta abierta, no tiene que decir, me invitan, no, directamente, espacio concedido, vení con la querés. Pablo Oliveto, que está acá, la veo luchar, y la veo luchar, y somos cada vez menos, Paula. Creo que, hoy me preguntaba un chico del auto al lado, bien, muchacho, bien, está perdido el país, ¿no? Le digo, qué sé yo, vamos a esperar un año más, pero la gente ya está bajando los brazos porque tampoco ven la oposición sacando a cuatro o cinco mujeres que nos defienden, mujeres, no vemos garra, no vemos nada, todo es un gran arreglo, ¿no? Está triste el país. Ponete el micrófono. ¿Qué quiere tomar Oliveto? ¿Qué quiere tomar Oliveto? Agua. Agua. Está triste el país. Sí, muy, muy, muy. Muy triste. Pero tomo lo que vos dijiste el otro día en tu programa y lo decís habitualmente, hay que dar testimonio, porque si nosotros no hablamos, ¿quién habla en la Argentina? No, es que uno no se va, porque es como una sala de emergencia, si te van a dar y cura la gente, pero hay que estar, pero la verdad, hoy le decía a los chicos, no es agradable estar tantos años peleando contra la misma corrupción, aburre. No, cansa, tu familia te reclama. Lo que hemos perdido. Sí, y lo que perdimos no vuelve. Claro. El otro día mi hija me hacía todo un reproche de, bueno, de cómo yo no la había acompañado en un montón de circunstancias. Claro, a mí la ve. Y te interpela. Ahora, después, cuando ves los que callan, la mediocridad, la especulación, los políticos que hablan por las encuestas, los políticamente correctos, los que nunca se juegan, decís, bueno, tenemos que seguir peleando por ellos, aunque hoy no lo entiendan por ellos. Sí, pero es como que, a mí me pasa con mis hijos y mis nietos, ¿no? Ellos no saben, porque nunca se lo dijiste, que peleas por ellos. Nosotros peleamos por ellos. Pero peleamos haciendo de la casa de madera, en la colina, ¿no? Una cabaña para que pasen el resto de su vida. El día que se la vas a mostrar, la prende un fuego. Eso es lo que siento. Vos luchás, 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 pero cada vez que le querés ofrecer algo mejor a tus hijos, te la prende un fuego, porque estás cada vez peor, Paula. Y no es, lo vemos, no es el agorero. Sí, pero vos y yo tenemos el germen de haber militado y haber vivido en un país distinto. Obvio. Y yo creo que eso también condiciona nuestra vida. No dejar de pelear. Y es una cosa que no la podemos evitar. ¿Cuántas veces uno intenta cambiar de vida? Muchas veces. Ahora, hay algo, no sé si el recuerdo de los ojos de mi vieja, vos te debes pasar con tu papá. El recuerdo de otra militancia, de otra época, donde la utopía existía, donde los sueños tenían un conductor, donde pensábamos que había otro país posible. Eso siempre nos lleva a seguir peleando. Lo que pasa es que yo no quiero cambiar de vida. Quiero que la vida cambie. Yo a veces sueño con, mira, son 20 años en el caso mío, que estamos peleando contra los kineristas. Y en el medio nos pasó muchas cosas. Muchas cosas. Y volver un poquito a la zona de confort, no te voy a decir que a veces no lo pienso. Esa que yo estaba en algún momento trabajando y trabajando y yendo a la universidad y daba mis clases y era respetada. Y ahora estamos en el fango todo el tiempo y estamos muy lacerados, muy lacerados. Pero bueno, hay que la manse de las heridas y seguir. Cuando volvieron los kineristas, te voy a decir, tuve mis dilemas, porque cómo volvieron después de todo lo que vimos. Ahora, también interpela. Y uno no se puede callar. Y no se puede callar no solo con lo que hace el frente de todos, sino que tenemos la obligación de no callarnos de lo que hace juntos por el cambio. También, claro, claro. Más aún. Porque nosotros tenemos que ser la esperanza de un país que necesita tener esperanza nuevamente. Entonces, yo estoy más allá del bien y del mal. Pero tiene que haber un cambio tan profundo que cada vez es menos profundo, porque cada vez estamos navegando más a flor de agua. Tiene que ser profundo el cambio. De raíces. Hay mucha gente que no tiene ningún derecho a estar en la política, pero no porque a uno no le guste, sino porque son corruptos. No se puede entender que si vos debés dos mangos de la tarjeta de crédito, no te la renuevan. Y los tipos se afanaron en el país y les renovamos el voto. Yo no puedo entenderlo. Te juro por Dios, Oliveto. No lo puedo. Hoy le decía a los chicos, ya me aburrí, voy a poner música. No tengo ganas más de luchar, porque además todos los gladiadores se sacan el gladio para dormir. Nosotros vamos a dormir con el gladio puesto. Y ya nos duele el cuerpo. Estamos cansados de luchar. Y a veces parece hasta pedante, ¿no? Decir lucha, cuando tenía que hacer nada más que un simple trabajo. Trabajo es para el que recibe sobres. Pero para los que peleamos por la democracia es lucha, es lucha pura. Sí. Al otro día miraba, no sé qué a ustedes les pasó con la película 1985. Sí, no me gustó. Claro. Pero vos sabés que en algún punto, a mí me... Yo estudié en la casa de Estrasera, porque estudié con su hijo, con Julián. Entonces, esa casa no era la casa donde yo iba, ni la familia era la familia de Estrasera, que era súper honesta, hermosas personas. Pero, ¿sabés qué se entiende? En el cine, la necesidad de un pueblo a mirar algo que tuviera que ver con valores. Sí, pero ahí en esa película no se destacan los valores, se destaca el momento histórico. Pero que un cineasta no lo refleje, no quiere decir que toda la gente no hubiese ido esperanzada con lo que representaba ese juicio a las juntas, ese fiscal valiente. Y me pensé en Lucián, y estás peleando solo contra todos estos tipos. Los alegatos fueron de las defensas, que es respetable, pero fueron vergonzosos, denostándolo, humillándolo, ridiculizándolo. Entonces... Hasta de los dientes se rieron. Sí. Ah, de mí también. de los dientes de mi gordura. No, te río de todo a mí. De que me falta pelo, o sea... En serio, no. Los que no discriminan. Los que no discriminan. Los reyes del amor. Los del manual. Vos tenés que te cuenta, Oliveto, vos tenés que te cuenta que... A mí, yo creo que hay un problema sexual en los kirchneristas que no está definido. Primero que son misóginos. Y después que... Conmigo, por ejemplo, Petri, ¿sabés pelar? Pero... Pero vos me querés para la cama o me querés para el periodismo. Pero chorro no te dice. Claro, chorro no. Pero tienen un problema con el cuerpo. Vos sabés que tiene un gran... Con la bragueta, con el cuerpo. Tienen un problemita grave, ¿no? Se violentan con los físicos, ¿sí? Sí, sí, se violentan con los físicos. Vos vi que con los lindos también. Es los chetos. A ver, porque son lindas las modelos. Son unos... Son grandes resentidos que se unieron en un partido político. Acuérdate, en la cuarentena, la culpa era de los runners. Del hombre que andaba en kayak solo en el medio del río. Cuando ellos son hipermisionarios. Hipermisionarios. Ni saben la que tienen. Ni Otavi, que estuvo 10 días en el gobierno. Hipermillonario. Escuchame una cosa. ¿Y cómo seguimos ahora? Porque ahora a ella vienen los alegados. Ya está. Ya la tienen que condenar. Entiendo que el fiscal Luciano iba a hacer la réplica. No se la aceptaron. ¿No se la aceptaron? Sí. No, no. No se la aceptaron. Se la tienen que aceptar, la réplica. Sí, ahora... Bueno, la pidió. Este mes viene la respuesta de la fiscalía y después... Creo que ya vino. Ahora terminó los alegatos de las defensas. No, perdón. Recién, si no escuché mal en las noticias de acá, ustedes están distraídos. No, no, no. Tiene razón, Babi. Lo que le negaron fue... A ver, todos pidieron... Todas las defensas pidieron que ni Luciani ni Mola tengan la oportunidad de responder a todos... Claro, la defensa puede pedir lo que quieran. No, no, pero creo que se lo van a aceptar. La defensa puede pedir lo que quieran. Se lo aceptó el tribunal. Pero, este... Qué mal. Bueno, está bien. Igual, más allá de esto, que no le responde Luciani... Pero yo pensaba que iban a cumplir con el código de procedimiento. La respuesta va a estar en la sentencia. Sí, pero estas cosas te abren una... Una pregunta. Una alarma. Una duda. Sí. Te da la sensación de... Primero no le podés decir a la fiscalía cuando se retiraron todas las querellas que no puedan de alguna manera rebatir todo lo que las defensas dijeron. Denostando al fiscal persona. Y amó la persona. Y segundo, que siento que... que los argentinos necesitamos justicia. Que la vimos. La vimos todos. Y esperemos que... Estos que juzgaron a Cristina no se achiquen en el momento de condenar. Esperemos. ¿Ahora no te parece raro que solo la defensa de Cristina denoste a los fiscales y a solo dos jueces y hay uno que le no nombra? Perdón, Babi. Sí, Luciani sí les va a contestar. El 14 de noviembre. Sí, sí, sí. Le permitieron... Sí, sí, Luciani les contestó. Le dieron lugar. Ah, bueno, qué suerte. Porque el Código de Procedimientos le da la posibilidad de la réplica cuando toda la defensa está en denostar a la acusación. ¿A vos no te parece raro que un país entero esté en manos de Luciani y nadie habla de Luciani? Nadie lo apoya, nadie nada. Está solo como un perro. Y es que en los momentos que denuncias al poder estás solo. Ah. Porque incluso en tribunales le deben decir cómo te animaste a tanto. Fíjate que el resto de los procesos donde hay muchas pruebas como Tesur y los sauces, como cuadernos, no tienen fecha. No tienen fecha, ni siquiera es juicio. Yo siempre cuento hace seis años que Boyko y Frontin se llevaron las causas a Tesur y pacto de Irán a la casa de tribunales de Comodoro Pi. Nadie me da bola, ¿viste? A nadie le importa. O sea, acá, y Boyko y Frontin eran abogados de las madres y fueron subrogantes de justicia legítima por dos, tres años para ir a toquetear las causas. Y ahora Boyko es juez. Ahora Boyko es juez. Sí. Ahora, entendés que uno de ellos dos, yo no me acuerdo bien si no lo diría, lo único que hizo destacado en Comodoro Pi levantarse a una secretaria y llevarla a comer a Catalejo, en San Isidro, que la anécdota es que no le alcanzaba la plata, 460 pesos. Tuvo que pagar a la chica. No sé si era Boyko o Frontin. No sé si era el juez o el juez. No, lo digo para humillarlos más. Porque no solo se llevaron las causas, sino que se fueron a levantar una secretaria. Y seguramente alguno de los dos debe ser casado de los dos y que las mujeres se enteren. Que se enteren. Habrá sido sus inicios si no tenía plata, porque ahora creo que me alcanzaría. Obvio, tengo todos los testigos. Tengo hasta el mozo que lo atendió. Mira. Los mozos te cuentan todos porque me da asco lo que ves. Sí, porque además son miserables con la propina. Pero realmente, nunca me olvido, a veces viste que se condenan solos. Es como la famosa cafetera del lago Marcino. Siempre dice que se tomó un café porque en el único lugar que apareció en la huella digital después de lavar todo fue la cafetera. Entonces, justificando ellos, se me olvida. El día que yo lo llevé a, hablé de Boyko y Frontin, y lo llevé al gremialista de Comodoro Pico, ¿cómo es que se llama? ¿Piomato? Provinciales. Termina, me dice de Sousa, ¿vos sabés qué? Te voy a ir a cagar a trompada. Le digo, ¿vos sabés qué ganas tengo de cagarme a trompada con Bollo? Sí, porque vos llevaste a Pio Mato y hablaron de la causa Sorte Sur. Y me dice, no sabés que estamos nosotros ahí. Claro. Le digo, pero si es por donde están ustedes no puedo estar invitados. Razón por la cual después le voy a entrar al programa. Pero, y después me hicieron un desagravio de Sousa, se dio cuenta que no podía censurar a un periodista y quiso arreglarla con una comida en Casa Cruz donde lo terminé de basuriar. Pero, realmente, realmente, se condenan solos porque si vos estás limpio no le decís al periodista no preguntes por la causa. No. Al contrario, anda a fondo. No. Pero están todos enchastrados y nos tapan la boca, ¿te diste cuenta? Pero porque hay una mugre en la Argentina y la palabra es mugre Sí. que es transversal, que es el poder real, que tiene su pata judicial, su pata mediática, su pata política, empresarial y exceder a los partidos. Por eso creo que lo que nosotros tenemos que ofrecerle a la gente es ningún condicionamiento con ninguna de estas patas para poder en serio cambiar las cosas porque ya es infumable lo que vivimos los argentinos. El viernes fui a un centro de jubilados en Liniers, debajo de la autopista. Había un montón de jubilados. Te digo, de más de 100 jubilados, 20 se le habían ido un hijo o un nieto fuera del país y estaban destruidos. Entonces, también la sociedad tiene que ver ejemplos, tiene que ver, tiene que preguntarnos, tiene que criticarnos. Nosotros somos representantes del pueblo. Por eso es inadmisible que siendo representantes del pueblo, una parte, juntos por el cambio, haya votado el presupuesto. Y no puedo ser cínica si me molesta. También yo tengo que dar cuentas de mis votos. Y es una discusión que la tenemos que dar de cara a la sociedad. Y eso no quiere decir que tengamos divisiones, que estemos peleados, que estemos divididos. No. Tiene que haber un acuerdo de conductas básicas. Lo que Liguita bien dice contrato moral. Que la dirigencia tiene que suscribir para poder salir a una Argentina distinta. Pues si no la mugre, viste que Yrigoyen decía que el rancho se armaba con barro y con bosta. Bueno, hay tanta bosta que ya es imbancable estar acá dentro. Sí, sí. No es para un rancho tampoco. Y yo digo siempre que no tanto mirando hacia el kirchnerismo, que todos los argentinos saben lo que son, porque ya los vieron con la bolsa, con la plata, con la joya. También tenemos la obligación moral, y no está mal la palabra moral, de interpelar a los propios para que el segundo tiempo, como bien dice, Mauricio, sea muy bueno y sea distinto. Si tengamos que dar las peleas, tengamos que dar. Hay que dar peleas, pero hay que limpiar adentro, eso sí, hay que diferenciar, te digo, entre dar pelea y hacer con mentiro y querer ser presidente. Yo creo que la pelea, yo me crié en un comité, pero se discutía mucho por el presidente de la Iglia, se discutía mucho por el presidente de Alfonso. No era lo mismo que mi papá, Tito Reyes, todo lo del comité, digan, yo también. Nadie quería hacer nada, todos apoyaban la idea del hombre. Yo creo que acá el problema es que se discute en la oposición mucho, pero para ser, no para ayudar a ser. Era una época donde si llegaba otro, llegaba yo. Vos creías que si llegaba Ilías, si llegaba Alfonsín, llegabas vos, porque llegaba una idea, no una persona. Y se llegaba con conducta, si eras corrupto, no llegabas. Hay una, buscame Claudia de Miguel Ángel Trelles, no te vayas, pibe. A ver si está. Te quiero que lo escuches porque nadie lo escuchó. No sé qué, esto lo ponía mucho yo en los 80, con Alfonsín. ¿Está, Claudia? Bueno, Miguel Ángel Trelles es un gran artista que está con un kiosco laburando porque nadie le dio bola porque era muy bueno para la Argentina. No sé si es No te mueras o No te vayas. Ay, No te mueras. Ahí está. No te mueras. ¿Lo podemos poner un cachito? Así para... Mirá, escucha esto, Oliveto. ¿Cómo no? Esto lo dijo hace 40 años y está pasando hoy. No te mueras. Pibe, Pensa como quieras. Canta lo que quieras. Pero no te mueras. Trepate a tus sueños. Hacelos bandera. Saltá las barreras. Pero no te mueras. Grítame a la cara tu bronca, tu pena, mi error, tu condena. Pero no te mueras. No hay nada ni nadie que valga la pena que tan solo pienses que tu muerte es buena. Hay que amar la vida de cualquier manera. abrázame fuerte, pibe. No te mueras. Que se mueran ellos, los que te condenan a vivir sin alma, sin fe, sin estrellas. Que se mueran ellos, los que venden droga, los que comen mierda. La muerte son ellos. Vos no. No te mueras. Vamos a ponerlo todos los días, Claudia, esto. Total. Vamos a ponerlo todos los días. Yo pienso esto, debe ser inspirado por él, mirá. Que, digo, que se vayan ellos. Que no se vayan, mi hijo, que se vayan ellos. Y nos están echando estos sinvergüenzas, estos vendepatrias, estos tirifiros como Fernández, están echando a nuestros hijos, y a nuestros nietos. No se puede permitir que esta gente que tiene tan pocos valores, y tiene a la gente que tiene valores, no podemos ser conquistados por los ignorantes. Tenemos que ganarle esta guerra. Trabajan para matarte la esperanza, va bien. porque en lo que todos somos lo mismo, nada cambia. El otro día analizaba... Trabajan para el voto Salame, para el voto Montadella. Yo el otro día analizaba frases de ellos, ¿no? La patria es el otro, no, la patria soy yo. La patria soy yo que el otro. La patria soy yo que laburo y le doy de comer al otro. Y a él, y a ella. La patria soy yo que laburo para mis hijos, para mis nietos, para los pibes de la calle, para los que me pidan, vos, que ponen todos los días los ovarios arriba de la mesa y salís a pelearla mientras ellos roban. No es el otro, somos nosotros la patria. Y le vamos a ganar la guerra. Por eso hay que dar testimonio, hay que dar testimonio. Ellos, ¿viste que dicen nosotros somos amor? ¿Y ellos qué son? No, son, son. Lo que debe ser el odio. Lo que debe ser el odio. Nos la hicieron difícil. Yo veo lo mismo en ellos, cuando decís, vos veas a todos los enemigos de Batman, el guasón, todo el que dice nosotros somos el amor, Batman es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sabés qué? Paula decía, Babi, esto de, hay integrantes juntos por el cambio que votaron a favor del presupuesto. Ella, que viene del radicalismo, ¿cómo sentirá que los radicales votaron a favor del presupuesto, que llevan de candidato a Mane, y que la convención radical Mane ni apareció? No, es un acto, un acto de conmemoración a Alfonsín. Y yo pensaba que lo conocía Alfonsín tanto, era una persona austera. Mirá. Súper. A usted, mirá. Claro. Yo soy radical de Cuna, y tengo que decirte algo feo. El radicalismo no era el de Alfonsín. El radical, por lo general, no sirve para armar grupo. Enseguida, ¿viste? Se empiezan a pegar entre Mane. Tiene un orgullo infundado, porque además se creen los reyes de la democracia. Nos creemos. Sirven para acompañar. Podemos, pueden pedirte asesoramiento como radical, pero donde se juntan tres radicales hay un interno. Sí, las internas eran grandes. Pero vos sabés que yo rescato algo, porque hay que contar la cocina. Para ese voto positivo fueron a votar el bloque. Y vieron mujeres, jóvenes, que querían no acompañar el presupuesto. y se hizo una reunión de bloque 13 a 13. ¿Sabés quién desepató con el voto positivo? No. Cobos. ¿No es gracioso? Otra vez le tocó. Otra vez le tocó. Tiene una remera, que digo, chicos, yo desepato. La gente lee todo. ¿Sabés que Cobos es un prócer? Claro que sí. Si prócer no hubiese desempatado, había guerra civil a la media hora. Estaban toda la gente del campo armada. Y las presiones que se comió, ¿eh? Las que se comió. ¿Y cómo quedó después? Denostado, lo cargaron. Es un país que... Muy loco este, ¿eh? Muy loco, ¿no? Se la bancó porque en ese momento el kirchnerismo... Cristina se dedicaba durante cada uno de los discursos a humillarlo. Esto es lo mismo que los bobos que dicen si le hubieran pegado el tiro a Cristina y estábamos en una guerra civil encarnizada. Por eso la irresponsabilidad. Yo cuando la veía caminar ante la gente digo, qué mujer irresponsable. Le llega a pasar algo y entramos en guerra. Y lo que armó ese día con la gente rompiendo las vallas y ella llamando a la violencia en vez de aplacar. A eso se olvida enseguida los medios. Todo se... Viste como que todo se va de un día para el otro y es de una inmediatez que estamos naturalizando la violencia. Y esto... A mí me angustia la... Y la palabra es angustia y eso no implica que uno no tenga que seguir dando el cuerpo y revés. Pero el nivel de violencia, de pelea donde vos ya te dejas de juntar con gente porque creen que vos no podés ser su amigo más y uno va perdiendo afectos por la política que vos decís es una locura y tener que seguir peleando despertando una sociedad que muchas veces no quiere ver Bavi. Ahora menos que nunca. Está como... Y donde el grito garpa. Claro. Porque el grito que no te deja pensar... Vos hablabas de la armadura que nosotros tenemos. Hay un libro que me hizo leer mi hijo nuevamente y se llama El caballero de la armadura oxidada. Ah, es muy bueno. Hermoso el libro. Sí, sí. Pero esa cosa de que el grito, la cosa rockstar, el grito, el grito que no te deja pensar también contribuye a que el status quo no se modifica. Hay que leer dos libros. Ese es uno y otro es la invención del enemigo. ¿No? ¿De qué? ¿De Coelho? No, siempre... No sé. Pero empújalo. Pero es muy interesante porque te habla de que la única forma que tiene esta gente de estar vivo es inventando enemigos permanentes. Por eso ellos no tienen adversarios. Ellos tienen enemigos. Porque siempre tienen que estar con un contrincante a retar. ¿Es construir al enemigo o la invención? Es la de Inverto Eco la construida del enemigo. Construir al enemigo. Lelo. Lelo. Te va a encantar. Te va a encantar ese libro. Y otro que yo le aconsejo a la gente como primer libro para leer porque hace hace 30 años que no se lee en la Argentina. Juan Salvador Gaviota un tipo que se jugó al plumaje con los ideales. Léanlo a los chicos. Que los chicos lo lean. Es una inyección de libertad, de vida. Hay que empezar de nuevo con la inyección de libertad porque no nos dimos cuenta Oliveto y perdimos la libertad. No te dan tiempo para reflexionar Babi. O sea, qué importante el tema de la lectura de estas obras que vos estás mencionando pero no te dan tiempo todos los días te pasan y te proponen algo distinto. Y te prohíben reírte. Yo me acuerdo que antes uno hacía chistes con las compañeras con las mujeres con los hombres ahora está todo tensionado. Donda vigilando que mina patética. Son patéticos. Son patéticos. Son mala gente. Patética, patética. Ahora está pagada por todos nosotros seguramente en Brasil. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Cuando hay tantas situaciones acá. Se suben todos a la avión a poner la carita. Cahuete. Ahora se hace la progre y hacía campaña con Prat-Guy. No, yo no respeto ese tipo de personas. Yo tan bien y mal. A veces me auto limito de las cosas que digo porque hay que ser políticamente correcta. O decís algo y ya te empiezan a decir barbaridades. Pero creo que lo mejor que tenemos que ser nosotros es sincero. Estos son. Sí, sí. ¿Te auto limitan lo que vos tenés que decir y lo que no tenés que decir? Bueno, yo ahora en el teatro invito a mucha gente y le digo bueno, por una hora y media despojémonos. Hagamos una orgía de libertad. Escúchenme y déjenme decir lo que quiero y a ustedes si les gusta o no les gusta escuchen y después se van y la gente está llorando explodiendo de pie. Necesitamos retomar la libertad. Nos quitaron la libertad. Mirá, yo te llego a decir hoy qué linda remera negra y sale Donda dijo negro. Dijo ramera negra. Esto es sexualista. Sí. La cosificó. La cosificó. Estoy podrido de todo lo que nos metieron estos hijos de puta en la cabeza con esto no se puede esto no se hace esto no se dice esto no se dice y ellos sí pueden robar ellos sí pueden acostarse con la secretaria. Policías del pensamiento. Claro, policías del pensamiento. Sí pueden negrear a la empleada. Pueden negrear a la empleada. Por eso es que negreó a la empleada y está en el INADI y no la echaron. Ahora es increíble. Es como poner al padre Igracia en una guardería. Y le ofrecía un contrato de la libertad. Y la quiso arreglar con un contrato. Y el PAMI ayer ponía en las redes oficiales viva Lula cuando los viejos no tienen las prótesis para operarse están en situaciones una ambulancia tarda tres días en trasladarte de un lugar a otro. Son caraduras. Loana Bolívar es un desastre. Se fue a veranear el Caribe y los viejos no tienen prótesis no tienen dentista no tienen un carajo. No. La de Quilmes desapareció. Mayra Mendoza. 500 millones de una fundación no se habló una cooperativa. 500 palos no se habló más. La de Moreno. La que vivía en el country. La que vivía en el country que vivía en un rancho. Nunca más se habló. O sea escuchame. Yo de normalismo a mí me sacan fotos en mi auto y cuelgan en las redes Babi en su auto y te la ganaste de trabajar. Pero ya es como laburo para un auto. Pero son unos caraduras Paula. Son muy caraduras. Esto se tiene. Pero si mirá el presupuesto que vuelvo con el tema. Pará me lo contás después bueno en total es una hora larga. Bueno seguimos con Paula Oliverto hablando un poco de la vida y de de lo que nos está pasando y de si va a ir presa presa no pero condenada a Cristina sería terrible que no la condenen a esta altura. Yo creo que después de lo que el fiscal expuso con la contundencia y la prueba que nosotros conocíamos que existía porque alguna de estas cosas que él habló la aportamos en el expediente en la denuncia del 2008 que es que yo la invito a que la vuelvan a leer porque están todos los nombres todas las situaciones que después refuerza Javier Iguazel cuando llegamos al gobierno espero que si mi miedo es que no sea por asociación ilícita que le venga alguna calificación menor que después por no estar lo suficientemente motivada consiga en alguna instancia alguna nulidad pero ya el hecho de que tengamos juicio que esté en el banquillo de los acusados y que los argentinos hubiésemos podido ver todo lo que se dijo en las pruebas también me da tranquilidad que en otras cosas por jueces o fiscales de justicia legítima no pudimos acceder si pero ¿sabés qué pasa? por más que la condenen si hubiera una nulidad saltan ellos a decir vete que era inocente no está bueno si la aguantamos de nuevo vete en la cabeza yo miraba lo de Lula a Lula nunca lo declararon inocente no no desnunificaron el proceso pero no dijeron que Lula era corrupto no era corrupto claro era corrupto y ganó y ganó en una sociedad fragmentada yo recién lo venía hablando no creo que perdió Bolsonaro más que ganó Lula pues si vos miras los gobernadores mayoritariamente ganaron contrarios al al PT el congreso lo maneja el sector de Bolsonaro el congreso brasileño Bolsonaro y otros que no tienen la idea bueno acordate que faltan tres meses en tres meses Lula va a tener que andar con pie de plomo porque es un gobierno muy endeble y ellos tienen la herramienta del impeachment no sé por qué no se pone acá pero realmente acá pegamos los golpes y estamos tranquilos nosotros acá quieren hoy propuso Guado de Pedro eliminar las elecciones intermedias legislativas ojo con el tema ojo con el tema de las PASO ojo con el tema de las PASO porque yo he visto las madrugadas son muy complicadas en el congreso he visto diputados de izquierda levantarse diputados de derecha levantarse se requieren 129 votos no están lejos de los 129 votos menos porque las provincias unidas del sur te la debo esas le votan todo la izquierda les da cuorum habitualmente y falta ver porque no hay definiciones del lado de Javier Milley pero sería gravísimo levantar las PASO en un año electoral porque ya estamos en el año electoral falta menos de un año sí por supuesto ayer Milley dijo que no daría cuorum en ese proyecto y también dijo algunas cosas muy duras del sector político que representa Paula Oliver pero el cuorum vos no lo das perfecto pero lo dan otro que teóricamente votan en contra y una vez que tienen el cuorum empieza el tratamiento y empezó claro el tema es como vota a favor o en contra yo veo una cosa en frente en la oposición y te puse acá yo estoy acostumbrado a la oposición nosotros como papá fuimos siempre en la oposición del peronismo jodido de ametralladora los peores pero había un partido un bloque que estaba en frente militario en frente en contra del peronismo éramos los famosos gorila ahora no hay ni gorila porque ves que cada uno busca su conveniencia su conveniencia o no Paula hay mucho personalismo y hay poca comunidad espíritu político claro lo cierto es yo rescato que después de haber perdido las elecciones a diferencia de otras veces juntos por el cambio se mantuvo unida eso sí eso es algo que hay que destacar pero nos falta amalgamarnos más y espero que pronto podamos tener una elección a paso donde se establezca quienes son los líderes y podernos encolumnar todos atrás de esa persona porque la interna del pro nos está la interna radical con uno con otro la interna del pro con uno con otro nuestras propias debilidades como todas las personas que trabajan en conjunto está haciendo que la sociedad piense que nosotros no tenemos un proyecto claro y que no tengamos eso pero no es que no se lo ve y eso es y este ahora yo tengo la esperanza vos fíjate que es tiempo de las redes sociales que no estaba en la época donde nosotros estábamos cuerpo a cuerpo entonces no le va a salir tan barato al que a la madrugada se levanta porque y pero mi ley no votó dura un día el tema la gente sigue a mi ley vos me dejas aclarar porque mienten tanto es así vos tenés que tener 129 para el quórum la coalición cívica no dio quórum fue una instrucción que tuvimos de lirita porque no había que dar quórum el quórum lo tenían que conseguir aquellos que iban a votar el presupuesto y para nosotros era una mentira hay informes publicados después el quórum se sostiene durante toda la jornada y al momento de votar tenés que tener los 129 votos bueno vos votas en general 4 y media de la mañana se vota en general y después artículo por artículo en particular tenés que estar porque en esas madrugadas vos tenés la posibilidad le meten huevos claro vos tenés la posibilidad de voltear artículos de hecho hemos volteado un artículo que era horrible que era compras centralizadas en salud que beneficiaba a un empresario en particular otro artículo que tenía que ver con el tema de los jueces que yo estoy de acuerdo con que paguen ganancias pero no es en la ley de presupuestos hemos volteado algunos artículos otros no lo hemos podido voltear ahora ellos tenían el número para agregarnos artículos cualquier artículo podían haber arreglado y agregado entonces eso que dice yo me levanto y me voy porque tengo frío porque tengo calor porque no quiero ser parte y más con una mujer yo la respeto mucho tiene oficio entonces dice que no sabía que faltaba un voto lo de mi ley agrediendo mi ley dice que no se suma a eso porque ustedes son la casta y negocian cargos políticos mira yo no sé si él cree que alguno de nosotros negoció algo que lo denuncie yo cuando vi corrupción me presenté en la justicia lo denuncié y me comí los costos de haber denunciado a los corruptos en la Argentina algunos empresarios que hablan con el seguido también ahora lo que yo quiero decir es lo siguiente es práctica parlamentaria vos te tenés que quedar desde que empieza la sesión hasta que termina porque en las madrugadas es donde está la corrupción entonces levantarte y no estar es ser cómplice de la corrupción que vos denuncias y no hay peor casta que aquella que permite que las cosas oscuras se puedan materializar con respecto a la casta los beneficios de la casta los usa claro los usa claro acá no hubo ingenuidad cada artículo de la ley de presupuesto es una ley 55 artículos de la ley de presupuesto modificaban leyes particulares o sea modificaba 55 leyes distintas bueno estábamos hablando ¿qué pasó con D'Alessio? no y dos noticias Agustina Díaz la joven de 21 años que estaba presa por la banda de los copitos por intercambiar mensajes con Brenda Uliarte la justicia ordena que la liberen yo te había dicho que alguien que está arriba del juez me había dicho yo no le voy a cagar la vida a una joven por decir que la quiere muerta Cristina por un whatsapp y segunda cuestión ordena la justicia la cámara que investiguen seriamente a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner con respecto a D'Alessio D'Alessio tiene muchas ganas de hablar en lo personal hablé con él hace un mea culpa de cómo se armó la causa Dolores lo quiere contar el tema es que la justicia no tiene mucho interés de que D'Alessio cuente eso que cuente que cuente la verdad y la justicia legítima que tanto daño nos hizo como país cambiemos también tiene que evitar que un juez de la nación arme una como Ramos Padilla padre arme una manifestación para insultar a todo el mundo eso está está loco está loco pero es juez decide sobre tu vida sobre tus bienes un tipo que en la época Alfonsín muy inteligente se chapeó qué sé yo y a veces no sé es el fanatismo son las promesas los intereses los intereses yo no sé qué pasa ¿te vas a dar una charla? voy a dar una charla con Luis Gazulla a las 18 horas en la fundación Beethoven creo que es a las 19 19 horas fundación Beethoven ahí en Santa Fe 1400 porque hay que dar testimonio y él me puede preguntar todo y mi obligación es contestar todo ¿se puede hablar de una pareja de verano? vamos a ir por los pueblos por los barrios hoy en la fundación Beethoven hay que ir a verlo ¿a qué hora es? 19 horas 18 evidentemente 18.30 horas 18.30 horas lo que está confirmando acá de producción y escúchame 18.30 la charla y en la entrada libre y gratuito organizado por la coalición cívica en la avenida Santa Fe ¿no? al 1400 1452 1452 no por vos que te respeto y te amo pero que país generoso que asusta en la calle corriente la verdad que en Santa Fe en Santa Fe avenida Santa Fe Santa Fe al 1900 1452 todo malo te estoy mandando a la mierda Fernando Sumiras tiene ganas de ir ahí lo veía deambular al 1400 para cállate la boca la fundación Beethoven Santa Fe al 1400 vaya hoy a escuchar 18.30 que Paula la verdad es digna de ser escuchada y el otro bueno que no el otro también no pero va a estar muy bien va a estar muy bien que se banca cada cosa que dicen de todos nosotros justo Taylade Taylade habla de los servicios y fue director de Contrainteligencia de la África igual peor que Taylade es bueno no mejor iba a decir ¿Quién? Luisito Majul ¿Por qué? ¿Por qué Majul? Majul mira Majul es uno de los periodistas que menos se habla de él y es uno de los que más las bolas puso y se enfrentó a los Moyano él se enfrentó a los Moyano yo al menos lo respeto periodísticamente lo respeto mucho mucho Luis así que no te deja hablar pero lo respeto pero hoy 18.30 fundación Beethoven Santa Fe al 1400 hay que estar ahí todos haciendo la muerte mil gracias mil gracias no seguí luchando nosotros acá yo te banco siempre a muerte yo te amo yo te amo yo te amo